Si me quieres escribir En mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato y de buena forma Si tú quieres comer bien barato y de buena forma En el frente de batalla, allí tienen una fonda En el frente de batalla, allí tienen una fonda En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed Que te dice pasa pasa Que quieres para comer Que te dice pasa pasa Que quieres para comer El primer plato que dan son granadas moledoras El primer plato que dan son granadas moledoras El segundo de metralla para recordar memorias El segundo de metralla para recordar memorias El primer plato que dan son granadas moledoras El primer plato que dan son granadas moledoras Jesús El 18 de julio En el patio de un convento El pueblo madrileño Fundó el quinto regimiento Manda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no, con miedo. Manda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que Amadí están defendiendo, se van lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Manda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre yo me voy al frente para las líneas de fuego. Manda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. En cuanto se mueven, los van a detener. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Manda jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Dime por qué vas llorando cuando recién te levantas. Dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes, que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime que llevas morena en esa jarra cerrada, dime que llevas morena a las tres de la mañana. Llevo la sangre que corre por las llanuras de Soria Pa' tirarla a los fachistas para que tengan memoria Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid a empuñar un santo A la huelga compañero no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta que es la hora de luchar A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre Yo voy también a la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar Todos los trabajadores codo a codo con el pan A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar Vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar Para devolver a España su perdida libertad A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Dicen que la patria es un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Nos preparan a la lucha en contra de los obreros Un rayo me parte a mí si atacó a mi compañero La guerra que tanto temen no viene del extranjero Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta Estando yo en el cuartel Tomo el fusil y la manta Y me echo al monte con él Oficiales, oficiales Tenéis mucha valentía Veremos si sois valientes Cuando llegue nuestro día Ay que yo no tiro, que no, ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí, ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan a España en sus manos Viva la quinta brigada Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela, ay Carmela Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros Luchamos contra los moros Mercenarios y fascistas Ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fascistas Ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, la El ejército del Ebro Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, la La otra noche el río cruzó Ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó Ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras Rumba la, rumba la, rumba la, la Y a las fuerzas invasoras Rumba la, rumba la, rumba la, la Buena paliza le dio Ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio Ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, la En los frentes de Granada Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, la No tenemos días lunes Ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes Ay Carmela, ay Carmela Y tenemos días martes Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la Y tenemos días martes Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la Con los tanques y Granadas Ay Carmela, ay Carmela Con los tanques y Granadas Ay Carmela, ay Carmela Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la Rumba la, rumba la, rumba la, rumba la Paso la noche Paso la noche Niña Niña Pensando en ti Por tu amor yo me muero Desde que te vi Morena, salada Desde que te vi Eres como una rosa de Alejandría Morena, salada Morena, salada De Alejandría Colorada de noche Blanca de día Morena, salada Blanca de día Niña 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 Paso la noche Niña 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 Pensando en ti Por tu amor yo me muero Desde que te vi Morena, salada Desde que te vi Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borra el viento Si me borrara el viento Lo que yo canto Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borra el viento Si me borrara el viento Lo que yo canto Gallo negro, gallo negro Gallo negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo Más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo Más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Y el cielo se encuentra nublado No se ve relucir una estrella Los motivos del trueno y del rayo Vaticinan segura tormenta Y son, y son, y son Y son tiempos borrascosos Que tienen, que traen Las lágrimas a los ojos Y el cielo ya se ha despejado Ya se ve relucir una estrella Y reluce con brillo potente Todo el mundo confía en ella Y son, y son, y son Y son tiempos de bonanza Que tienen, que traen Que están llenos de esperanza Que no, que no, paloma no Que sí, que no, trabajo yo Soy un hombre del pueblo Harto de trabajar Mi vida es el trabajo, paloma Pero me pagan mal Las leyes están hechas A favor del patrón La ley no escucha al pueblo La ley no escucha al pueblo, paloma Aunque tenga razón Que no, que no, paloma no Que sí, que no, trabajo yo Que no, que no, palomita que no Que sí, que no, trabajo yo El deber del trabajo Dicen que no, dicen que no, paloma no Dicen que no, de mis deberes Que no, que no, palomita que no, que sí, que no, trabajo yo Nos juzgan y condenan En nombre de la paz Cada vez que pedimos, paloma Justicia y libertad Pero la paz Pero la paz tú eres Y con ellos no estás Que vuelas con nosotros, paloma Paloma de la paz Que sí, que no, paloma no Que sí, que no, paloma no Que no, que no, palomita que no Que sí, que no, trabajo yo Los moros que trajo Franco En Madrid quiere entrar Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán No pasarán, no pasarán Aunque me tiré en el puente Y también la pasarela Me verás pasar el Ebro En un barquito de vela No pasarán, no pasarán No pasarán Diez mil veces que los tiren Diez mil veces los haremos Tenemos cabezaduras Tenemos cabezaduras Los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabezaduras Los del cuerpo de ingenieros No pasarán, no pasarán En el Ebro se han hundido Las banderas italianas Y en los puentes Solo quedan Las que son republicanas Y en los puentes Solo quedan Las que son republicanas No pasarán 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 No pasarán